Como parte de la restitución de derechos que brinda el buen gobierno a las niñez y familias nicaragüenses, fue inaugurado el taller de molde para prótesis en el área de servicios de logopedia y audiología pediátrico en el hospital Aldo Chavarría. Es decir que ya nosotros no solamente vamos a hacer acá la prótesis, es decir, la parte donde se introduce en el oído y que ahí mismo se coloca la prótesis que ya es la que el niño va a andar para su desarrollo. Y posteriormente los niños vienen aquí a su cita para hacerle calibraciones. Además estamos desarrollando aquí el seguimiento de estos niños que se les da tratamiento de logopedia para que ellos puedan aprender a hablar. Además se hacen manejos y protocolos para los profesores, para las madres, que es lo que tienen que hacer en la escuela para poderles ayudar también a recuperar, incorporarse el lenguaje y el aprendizaje. Pero hoy que ya están aquí le doy gracias a Dios porque ya no voy a tener que comprar. Incluso ahorita hace poco me tocó comprarlo, pero ya ahora no, ya no, con este programa que está aquí ahora del centro de moldes que fue inaugurado hoy, pues le doy gracias primero a Dios, luego a las autoridades que hacen posible esto. Y alegre porque ahora ya están los moldes, sí, y antes pues teníamos que salir, yo vengo desde Niquinón y entonces antes le cambié los moldes y fui a Vía Fontana, pues ahora es alegre porque ahora ya está aquí. Esta área también cumple un año de funcionamiento en este hospital atendiendo a niños y niñas con problemas auditivos. ¡Gracias!